Levanta la mano a la mujer es que sea soltera ¡Que levanta la mano a la mujer es que sea soltera! Que levanta la mano a la mujer es que sea soltera ¡Ay una soltera para ti! ¡Otra soltera para tu! ¡Otra soltera para tu! ¡Y otra soltera para mi tontía! OK, OK, vamos ponernos de acuerdo, vamos ponernos de acuerdo Damelo bumbillo, ay, vamos a hacer un chico, vamos Vámonos al repartón Un poco Por fin, ¿verdad? Tú andas buscando un can Yo, yo te puedo dar Que si tú andas buscando un can Yo, yo te puedo dar Ay, pero dime cariño lindo Que yo te puedo hacer Pero dime mi mami chula Que yo te puedo hacer Si tú andas buscando un can Yo, yo te puedo dar Si tú andas buscando un can Yo, yo te puedo dar Ay, pero dime cariño lindo Que yo te puedo hacer Pero dime mi negra bella Que yo te puedo hacer Ya amaneceré mucho tío Vámonos al bambillo Vámonos al bambillo Vámonos al bambillo Vámonos al interno Vámonos al bambillo Vámonos al bambillo Vámonos al bambillo Cuidado, cuidado Eso es todo por ahora Cuidado, cuidado Esa es todo por ahora Cuidado, cuidado Esa es todo por ahora Cuidado, cuidado Esa es todo por ahora ¡Ah! ¡Uh! Señores, la Coco es la Coco ¡Uh! ¡Ah! ¡Cuál! ¡35 años a la Coco! Mi cuerpo se siente, se siente raro Mi cuerpo se siente, se siente raro Hoy sí amanecí contento ¡Hoy estoy distinto a ayer! Hoy sí amanecí contento, hoy yo soy mi tinto ayer Siento una alegría por dentro, me dicen el capime Siento una alegría por dentro, me dicen el capime Rincón, alto y alegría, canto, bailo sin parar Rincón, alto y alegría, canto, bailo sin parar Hoy estoy que me río solo Hoy estoy que me río solo Soy feliz, soy contento, vivo riendo todo el tiempo Soy feliz, soy contento, vivo riendo todo el tiempo Eso a mí no me hace daño, y yo canto acá del barrio Eso a mí no me hace daño, en el baño yo canto así Dos elefantes se balanceaban sobre una tela de jalañas Y cuando vieron que resistían, fueron a buscar su cámara Dos elefantes se balanceaban sobre una tela de jalañas Y cuando vieron que resistían, fueron a buscar su cámara Pero con pato Señores, yo quiero la bulla de los patatú ¡Vamos! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Sí! Tengo enamorado de una pinea Tengo enamorado de una chiquita Me tiene vuelto loco, me tiene sin idea Me tiene sin idea ¡Esa nada ve chiquita! ¡Esa nada ve chiquita! Si quiero una cocina, si quiero una cocina, que la hace más bonita Ay, oh, pues, ay, oh, pues, ay, oh Que te lo iba a decir, que esa cochinita me iba a tener así Quiero que te vea modelarme 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 Modelarme, 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 modelarme Un lazo, dos lazo, tres lazo, que lazo Un lazo, dos lazo, tres lazo, que lazo Ay, oh, pues, ay, oh, pues, ay, oh Que te lo iba a decir, que esa cochinita me iba a tener así ¿Por qué yo no me hizo rico en verbo hermoso? ¿Por qué yo no me hizo rico en verbo hermoso? ¿Por qué yo no me hizo rico en verbo hermoso? ¿Por qué yo no me hizo rico en verbo hermoso? La gente dice que soy con la mujer edichoso La gente dice que soy con la mujer edichoso Si yo no consigo peso, no me vale ser huevos La que va que yo consigo, me durará hasta los viernes Porque en el fin de semana, los cuartos nunca aparecen Pero con peso, no me importa el veo Pero con peso Pero con peso, no me importa el veo Pero con peso Pero con peso, no me importa el veo Pero con peso, no me importa el veo Pero con peso, no me importa el veo El terreno ya volviera, ahora quisieras tú El terreno ya volviera, pisarás como yo sé Mi bandecito en madera, 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 pisarás como yo sé Gracias.